El mago de fuego y el guerrero de furia Ok, vamos con... Mago de fuego, guerrero de furia Vamos a tumbar el guerrero O trataremos por lo menos de hacerlo Lo más rápido posible Antes de que el mago Pues no vuelva mierda a ambos ¡Hombre! ¡No! ¡Apaca con él! ¡No! ¡Nos Savior! Necesito acercarme ¡Vame, juez y prepade! No puede ser No, por dios ¡Suscríbete! 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 ¡Mira la mierda! Ok, conozco un pícaro por allí y un warlock demon. Ok. 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 ¿Qué vas, palo viejas? Ok, ok, ok. ¿Quieren me hablar de olea? Bueno, probablemente no yo no quiero estar. y saludo